¡Yasmín! ¡Yambo! Fa, re, si, si, fa Si, do, re, mi, fa, sol, la, fa Fa, re, si, si, fa Si, do, re, mi, fa, sol, la, fa Re, mi, fa, sol, la, si, sol, la, si, sol, la, si, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, 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 re ¡Sauland Festival! ¡Me encanta el Sauland Festival! Ha, ha! Hi ha escenaris i concerts per tot arreu! Mira! Aquí hi actua en Jambo! Hola, Jambo! Què tocaràs? Faré un concert adicional en cançons folk dels meus viatges! Que xulo! Que vols tocar si crallen, jo? Ah, aquest any no pensava tocar, però m'encantaria! En d'aquí un quart, a les sis! Ah, doncs faig una volteta amb el Tatxan i vinc de seguida! Idò, fins ara! Ai... Quines ganes, Tatxan! Feia tant que no tocava la gralla! Mira! Ja sucs-hi samarretes! No, no, no! A veure què fan allà! Meuuu! Eeeeeeeeee! Eeeeee! Eee! Què fareu? Meuu, meuu! Meuuu! Un concert de música electrònica? Meuu, meuu, meuuu! I tant! Jo puc tocar el sintetitzador! Meuu, meuuu! Meuuu, meuuu! A les sis! I tant! Vaig a buscar un suc i vinc! Ha! 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 Oh! Què passa, Tatxan? Un dia! Tens raó! He quedat per fer dos concerts d'aquí cinc minuts en dos escenaris diferents! Mmm! I ara què faig? Em ve molt de gust. Cal·la gralla amb en Jambo! I això del Duvidú i el Duduà pinta genial! Què faig? Què faig? Què faig? Què faig? Ai! D'acord! Cap allà! Ha! 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 La! 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 A punt? Sí! Els temps estan... canviant. Però és l'única tradicional romànt per sempre! Ai! Que comença l'altre concert! Torno de seguida! Però, Jasmine! La! 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 Preparades per moure les fliques! La! Ha! 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 I Almin, se pot ser robat! És només un momentet! Ara vinc! ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, sí! Ahora, ahora, torno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gasmín! Se puede saber que estás tocando. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Vinc! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Vinc! No arribo temps. Ja ho sé. Un moment. I si faig com les la-la-las? Ja arribo! Oooooooooooooooooooooooooooooooo! Oh, no puc. No arribo a tot. Pues el bárbaro de Bozovsky, ¿cuálmente vos puedes explicar? Es que em feien mucha ilusión los dos concertos y no he sabido quién triar. Em pensaba que podría tocar con vosotros y... Em... em sap... em sap... molt, molt de greu. Bup! Bup! No pasa res! Calla mi! Ahora bien, ¡quil rebombori! Cuando has hecho el sintetizador en el meu concert, me has dejado estaverillado! Tzztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztistztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztztzt Ellas sí que se lo han pasado bien. Ha sido un desastre. Estaba todo barrajeado. Pantona no estaba tan malamente. De cuando ves las dos músicas diferentes, se en dió Fusión. ¿Podemos hacer un concert juntos barrajeando las dos músicas? ¡I tanto! En la vida hay picks que se ha de triar una cosa o otra. Pero la música, todo se puede fusionar. ¡Visca la fusión y visca la música! Abres ulls de batemàtics i d'oreilles. Deixa't entrar en lo que hi pugui entrar. Fot el benvingut, no és una trilla recta. Fem una recepta que ens han inventat. En sa varietat molts esperen sa sorpresa. I en riscos esperen estremis i engualls. Barretjant els dius i som de torta mena. Refrescats amb el bullet ball. Ponguem-nos, fusionem-nos, en un saltat. Ponguem-nos, fusionem-nos, en un saltat. Ponguem-nos, fusionem-nos, en un saltat. ¡Pongamnos! 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 ¡En un sol camp! ¿Vosaltres también os podéis fusionar? ¿Tu qué trobes? ¡Mau!